Bueno, cuando falla todo, tratamos de solucionarlo de otra manera, ¿no? Y lo tenemos ahora sí a nuestro amigo Raúl Sosa desde la vecina localidad de Arangure. Decíamos, Raúl, ustedes deben ser de los primeros seguramente que tuvieron que abandonar sus tareas cuando esto empezó y seguramente los últimos en volver. Tenemos unas cuantas fotos que nos has enviado que vamos a compartir también durante esta entrevista, pero nos preocupa mucho lo que está pasando en algunos sectores, como por ejemplo el de ustedes y otros que lamentablemente han tenido que cerrar nuevamente por los casos aparecidos aquí en la zona, ¿no? Como los restaurantes y bares que pueden mantener el servicio de delivery, pero han tenido que cerrar la atención al público y ya no se puede sentar uno en las mesas a almorzar o cenar como venía sucediendo en estas últimas semanas. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer saludarte. Muchas gracias por atendernos. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches para vos y para toda la audiencia, por supuesto. Tal cual como vos hiciste la introducción, esto, bueno, no estaba previsto para nadie, incluyéndonos todos los que hacemos la actividad que vos mencionabas, que es la de sonido, iluminación, y bueno, que no para ahí, digamos, porque todo lo que son espectáculos, en línea general, vamos a decir, de la índole que sea, tenemos todos los escenarios de todo tipo, llámese artistas tanto como músicos, bandas, teatros, etc. O sea, es innumerable la cantidad que podemos mencionar de la gente que por ahí quedó a un costado, y bueno, lo complicado de todo esto, justamente, que bueno, fuimos los primeros que salimos del sistema, o sea, hizo un resumen perfecto, y somos conscientes de que vamos a ser los últimos que vamos a entrar en este circuito, justamente porque estamos hablando netamente de concentración de gente. Totalmente, Raúl, y ¿cómo hacen para sostenerse aquellos colegas tuyos que no tienen otro ingreso, que viven exclusivamente de eso, porque vos y un par de colegas tuyos de aquí de Ramírez, también tienen sus otras actividades, y bueno, más o menos se están sosteniendo, ¿no? Pero, y los chicos que viven exclusivamente de esto, que hay muchos también en la provincia de Entre Ríos, ahora están pasando mal, pésimo. Sí, sí, bueno, no sé por ahí si me corresponde, digamos, como una palabra oficial, pero yo creo que por ahí, si del otro lado hay colegas, seguramente van a coincidir con lo que voy a decir, y tal cual, o sea, en mi caso particular, yo tengo mi sueldo de mi trabajo ya desde hace años, y esto lo tengo como una actividad anexa a mi actividad, a mi trabajo, digamos, principal. Por ahí mi hijo, que es el que está siempre permanentemente conmigo, realizando, bueno, todo lo que es la parte de DJ, acompañándome en todo, vamos a decir, y a su vez tenemos otra persona que colabora en lo que es el armado y desarmado de cada uno de los eventos, complicados, justamente por este tema, ni hablar lo que vos mencionabas, los DJs que por ahí, DJs o sonidistas o la tarea que realicen, que tengan como única actividad esta, yo diría que complicadísimo, y ni hablar, que sé de algunos colegas que por ahí uno trata de brindar a la clientela, a lo mejor, que uno va innovando equipamiento, hoy por hoy está todo dolarizado, y bueno, ni hablar lo que viene de afuera, que se haya metido por ahí en algún crédito, en alguna compra de equipamiento, y cayó justo en esto de la cuarentena, digamos, que hay que estar aislado al 100% y que no pueda realizar ningún tipo de actividad, por lo tanto, ningún tipo de ingreso, o sea que en ese sentido, por ahí me pongo en el lugar de las personas que están en esa situación, y yo creería que lo deben estar pasando bastante mal, Claudio. Estamos viendo, Raúl, mientras charlamos contigo, imágenes que nos has enviado, que nos traen una nostalgia y un recuerdo impresionante, hasta nos da tristeza ver esto, porque esto todo lo perdimos los argentinos, lamentablemente, y creo que a nivel mundial también, pero bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros, que es nuestro pago chico, y los múltiples eventos que se realizan en toda nuestra zona. Supongo yo que has tenido que cancelar un montón de eventos, cumpleaños, casamientos y demás, ¿no?, a lo largo de este tiempo que lleva la pandemia en la República Argentina. Sí, exactamente, Claudio, tal cual como lo mencionás, y también con un gran desconcierto, porque desde marzo, por suerte y gracias a Dios, nosotros teníamos una cartelera bastante completa, incluso, ya hablando hasta las fiestas de fin de año, y enero, febrero, que por ahí, y marzo, inclusive ya del 2021, en donde se realizan todos los eventos de verano, y la gente, los organizadores, siempre están organizando las fechas para no encimar eventos, si bien acá en la zona ya hay eventos, digamos, puntualmente que tienen su fecha estipulada, pero, bueno, ninguno de los eventos se ha podido realizar desde marzo a la fecha, y bueno, por ahí lo que son cumpleaños de 15, sonorizaciones, nosotros hacemos todo el circuito completo, o sea, desde sonido, iluminación, en eventos, como así también, este, peñas, que por ahí, bueno, hemos estado aquí en Ramírez, festivales, domas, de todo tipo, este, y bueno, complicado, porque lo que ya pasaron, y no se pudieron hacer, es como que los organizadores, por ahí tiran una fecha, para más adelante, que las tenemos como, como eventuales, pero, bueno, no sé que cuándo esto se va a poder realizar, o sea, que es una incertidumbre muy grande, ni hablar de los eventos, este, que te mencionaba anteriormente, de fin de año y demás, porque se van a, cuando se habilite todo esto, se van a empezar a encimar la fecha de los eventos, que, o sea, no sé qué va a pasar, después viene ya el circuito de poder coordinar y poder, y tratar de hacer todos los eventos, pero de la manera que se pueda. Totalmente. ¿Cuántas chicas de 15, no, Raúl, este año, que se han perdido su fiesta, por ejemplo? Este, ya se está hablando de los dulces 16, también, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, de celebrar los 16 años, pero de todas maneras ya no es lo mismo. Esto está provocando, además de un dolor muy grande en aquellas personas que no pueden realizar su fiesta, un impacto económico enorme, porque, bien decías vos, tenés otros ingresos, pero los que se dedican exclusivamente a esto es pérdida, exclusivamente pérdida este año, ¿no? Y ya se han gastado seguramente todos sus ahorros a esta altura, porque ya han pasado más de cuatro meses. Sí, sí, y bueno, volviendo a lo que son las fiestas, Claudio, nosotros en lo particular nos encontramos en varias fiestas que ya estaban comprometidas, fijadas las fechas, y bueno, muchas de las fiestas ya la gente había pagado gran parte de lo que es justamente el costo de esa fiesta, que digamos, viendo el lado positivo, como que ya saldó de alguna manera la fiesta, y con los costos de su momento, que las cosas también van sufriendo incremento, que bueno, del lado positivo, digamos, que no van a gastar más de lo que por ahí tenían estipulado gastar, pero la gran pregunta es cuándo lo van a poder realizar. Claro, muchos ya pagaron parte de la fiesta, pero cuando ustedes vuelvan a trabajar, ya estos valores van a estar desactualizados, y van a tener que realizar el trabajo a valores seguramente de cuatro, cinco o seis meses atrás, no se sabe cuándo esto se va a normalizar, ¿no? Eso va a ser también negativo para ustedes. Sí, 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 o sea, hay un conjunto de cosas, Claudio, también hay un par de fiestas en las cuales a nosotros, como sonido y iluminación, ya nos han cancelado totalmente, pero como he dicho, la vida continúa, la inflación también sigue aumentando, o sea que es un panorama bastante complejo, podríamos decir, en este ámbito, como en tantos otros, ¿no? O sea, estamos tocando, y bueno, cabe, digamos, la aclaración que me está llamando por lo que son los eventos, las fiestas sociales, sonido y iluminación en general, pero hay tantos otros que todavía no se han podido sumar a esta gran cadena, digamos, para que el país funcione como debería, pero bueno, así estamos y hay que hacer bien los deberes, aquí en la localidad de Ramídez, bueno, tenemos ahora como ya de público conocimiento algunos casos, y yo creo que la situación es seria. Sí, totalmente. Estamos viendo las imágenes, Raúl, y advertimos la enorme inversión que han realizado en equipamiento y permanentemente se van actualizando también y van incorporando nuevas cosas, ¿no? Esto también es tremendo porque los elementos que compraron hace poquito no los han podido amortizar todavía y va a pasar un tiempo largo hasta que se puedan amortizar y hasta que puedan, de alguna manera, pagar esa inversión que han realizado, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, Claudio, porque yo creo que todo el mundo, los colegas, por ahí tenían, si bien la fiesta no está realizada, pero todos hacemos como un tipo de proyección de lo que vendrá, de lo que se pudiera llegar a invertir, de qué manera se puede manejar, siempre tratando, lógicamente, de brindar lo mejor para los clientes, ¿no es cierto? Las chicas hoy quieren lo último y, bueno, eso cuesta mucho poder adquirirlo y hoy es toda una inversión que está totalmente parada, Claudio. Sí. ¿Cuándo es la época fuerte de trabajo de ustedes, Raúl? ¿Es todo el año, más o menos, se mantiene a lo largo de los 12 meses o uno piensa que en verano, por ahí, viste, desde diciembre hasta marzo, abril, y por ahí se trabaja más? Pero no sé, no lo tengo claro. Mira, Claudio, yo te hablo en lo personal o en nuestro emprendimiento, lo que comenté hoy al comienzo, nosotros hacemos toda la línea de sonido e iluminación. Yo te diría que trabajamos normal prácticamente todo el año, pero se incrementa un poco lo que es la temporada de verano, justamente por la gran cantidad de fiestas que hay. Bueno, nosotros hacemos todo lo que es sonido e iluminación, pantalla gigante, tenemos los leds de 50 pulgadas, en donde se reproducen las fotografías de las quinceañeras, tenemos la parte de videos, todo lo que es fotografía, o sea, el servicio prácticamente completo para lo que son las fiestas de 15, y bueno, por esa cuestión, digamos, como que se mantiene más o menos un promedio en el año. Pero bueno, volviendo a lo mismo, lamentablemente estamos complicados. Así que bueno, hay que tomarlo como unas vacaciones extra largas y esperar a ver qué es lo que pasa con todo esto. A ver qué es lo que pasa, recordaba ahora los eventos programados para los próximos meses, ¿no? La gran fiesta del estudiante que se realiza en Aranguren, la fiesta provincial de la juventud que se realiza aquí en noviembre, y lo de Aranguren es inminente, ya falta poco en realidad. Por supuesto que este año no se va a poder hacer, y es una muestra cabal de lo que nos está pasando este año, ¿no? La cantidad de eventos, de fiestas sociales, de acontecimientos que se han tenido que suspender, y encima, como bien decías, la incertidumbre, no sabemos cuándo esto se va a normalizar. Y los organizadores tampoco pueden programar absolutamente nada. Esto no se sabe si va a cambiar en noviembre, en diciembre, el año que viene, se desconoce todavía qué va a pasar con la vacuna. Es terrible, Raúl, es tremendo realmente. Sí, sí, y por ahí apuntando gente, Claudio, a la gente, a las comisiones que tanto trabajan durante todo el año, y que hay muchas comisiones que trabajan, lógicamente, a Don Oren, a beneficio de determinada asociación o demás, que por ahí tenían también organizado su evento, que lo vienen haciendo de forma normal cada año, también se le derrumba todo, porque por ahí, no sé, se me ocurre una escuela, o lo que sea que tiene para terminar, no sé, algo, alguna construcción, o alguna edificación que hayan tenido prevista terminar para hacer, y bueno, está todo también cancelado, y el futuro es tan incierto que, bueno, veremos a ver cómo se soluciona todo esto. Amigo, te mando un abrazo. El sábado te vi aquí en la programación de Canal 6 en los 49 años de Racing. ¡Qué jovencito! ¡Cuánta juventud, eh! Acompañando en un tramo a Santiago, eh. No sé si viste la programación el sábado, pero fue maravilloso realmente. Esto hace 28 años atrás, fueron los 49 años del Club Racing de la Ciudad Ramírez. Vos sabés que cuando vi cantar a esos pibes ahí, Claudio, yo no me imaginaba que era yo. ¡Javito! ¿Lo viste, Javito? Increíble. Un nene. Un nene, realmente. Sí. Raúl, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, amigo, y ojalá que todo esto mejore, eh. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por, bueno, la comunicación. Mandarle un saludo muy grande a toda la audiencia. Sabemos que tu programa es muy escuchado, así que, bueno, a seguir adelante con todo esto, y dando a conocer toda la información, y de la manera que vos lo hacés, que realmente sos un profesional. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Raúl, querido. Raúl Sosa, de... ...anguren. La semana pasada, el jueves, creo, viernes, se conmemoró el Día del DJ, y fue una conmemoración, un festejo también muy particular, en este año 2020. ... Gracias.